¿Sabes quién se quedó sin ningún pendiente, por lo menos en este rubro? ¿Quién? La querida Cintia Fernández. Y voy con las noticias, querido. A ver. Sí, porque se lanzó como candidata. Está en... Claro. Se quedó lleno en la arena de la política y posteó una foto de ella, desnuda. No se la ve, no se le ve en las partes, pero está como desnuda. Está diciendo que no sea el problema un cuerpo. Debatamos los problemas profundos, dice su campaña. Sí. Y postea esa foto. Hay mucho temor en todo el arco político. Porque están esperando la foto de Bilet y López Murphy. No, por favor. En favoritas. Por favor. Por favor. No hagamos chistes porque puede pasar. No des ideas. Que los demás candidatos no la copien. No. Por favor, les pido. ¿Sabes qué? Vuelve el fútbol, ¿eh? Claro que sí. Vamos. Vuelve el público a las canchas con el 30% de aforo en los partidos. Vamos. Muchos equipos de primera están tranquilos porque van a poder invitar a todos sus hinchas e igual no completan el 30% de la cancha. No digamos qué equipos, pero cada uno sabrá a quién nos referimos. El de Julián. O al suyo. Allá, te voy. Escuchame. Tienen preparado el cantito para la tribuna. Poromomón, poromomón. El que no salta, no se hizo por. Es buena. Sí. Está muy bien. Al programa de Marcelo Tinelli fue de visita elegante. Sí, lo vi. Elegante que lo que. Que lo que. Contó que muchos de su familia lo ayudan a componer las canciones. O sea que además hay partícipes necesarios y coautores intelectuales. Le mandamos un abrazo grande y elegante, ¿eh? Dicen que le tendría que haber enseñado a Tinelli la canción de las matemáticas, ¿viste? La de. Sí. Dos por uno, dos. Viste que Tinelli tuvo problemas con los números este año. Entonces dijeron, bueno. Vamos a ver si lo ayudamos un poco. A ver si lo ayudamos con los números. Claro. Y respecto de las operaciones matemáticas, decían que ella tendría que, que elegante te lo había encantado con Luli. Porque como hablaban de operaciones matemáticas, el que habla de matemáticas y Luli de operación. Claro. Bueno, chicos. Es lo que había. Elegante que lo que. Elegante que lo que.